Bienvenidos amigos de nuestro canal, sigan bien, en esta ocasión como pueden observar les traemos un video diferente, bonito de la Virgen de Guadalupe Les traemos una historia de la Virgen de la Piedra que está ubicada rumbo al camino a Gabino Barreda perteneciente a San Jerónimo Sayacatlán del estado de Puebla, México Esta Virgen tiene una gran historia, esa historia a ver si más adelante pónganos en nuestros comentarios si quieren que hagamos una investigación más profunda Esta Virgen está ubicada en un camino como pueden observar aún sin pavimentar es un recinto muy pequeñito, aquí el detalle es que la Virgen que originalmente estaba ya estaba muy deteriorada, entonces se dieron a la tarea de buscar una imagen idéntica a la original se hizo, se imprimió y por eso el motivo del día de hoy 8 de enero del año 2023 se le va a celebrar una misa en honor a ese cuadro para bendecirla, así que acompáñanos Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron En Belén de Judá Porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén, tierra de Judá No eres de manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos Para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella Y los mandó a Belén diciéndoles Vayan a averiguar cuidadosamente que hay de ese niño Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto surgir Comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre Y postrándose, lo adoraron Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos Oro, incienso y birra Advertidos durante el sueño de que no volvieran Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros 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 Gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo Gloria al Señor, que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él Gloria al Señor, que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él Te alabamos Señor, Dios inefable Que antes de la creación del mundo Constituiste a Cristo principio y fin de todas las cosas Y en tu admirable designio de bondad Uniste a Él a la Santísima Virgen Para que fuera madre y cooperadora de tu Hijo Imagen y modelo de la Iglesia Madre y protectora de todos nosotros Ella es en efecto, la mujer nueva Que reparó los estragos de la antigua Eva La excelsa hija de Sion Que uniendo su voz suplicante a los gemidos de los patriarcas Asumió en su corazón las esperanzas del antiguo Israel La servidora pobre y humilde De quien salió el sed de justicia Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Padre Santo, te pedimos que tus sienes Que al bendecir esta imagen de Santa María de Guadalupe Gocen siempre de su protección Y graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos Que tengan una fe inquebrantable y una firme esperanza Así como una caridad diligente y una sincera humildad Que tengan fortaleza en el sufrimiento Dignidad en la pobreza Paciencia en la adversidad Donación en la prosperidad Que trabajen por la paz y luchen por la justicia Para que después de recorrer los caminos de este mundo En el amor a ti y a sus hermanos Lleguen a la ciudad permanente Donde la Santísima Virgen intercede como madre Y resplandece como reina Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Te pedimos humildemente y es todopoderoso Que te diga lo que sí está salto Del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo Que le arrojase el agua para remediar su felicidad con todo en el Señor Que ahí donde se derrama esta mezcla de sal y agua Se ha orientado el poder del enemigo Nos proteja siempre la presencia del Espíritu Santo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén No desprecen las oraciones y súplicas que hacemos ante nuestras ansiedades A que Dios libre todos los peligros Sobre el hijo de Dios y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las buenas gracias y promesas del Señor Jesucristo Amén Amén Se pueden sentar Tantas asciendas sobre ustedes y promesas para siempre Amén Un aplauso a Nuestra Señora de Guadalupe A la familia que ha donado esta imagen Para que la estén Pues yo aquí hay que colocarla en el centro El primero centro que se coloquen Adiós Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós oh Madre mía Adiós, adiós, adiós Adiós Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós oh Madre mía Adiós, adiós, adiós Bueno amigos de nuestro canal C&B Así llegamos al término de esta celebración Los dejo con estas imágenes Tan impresionantes en donde se encuentra ubicada Esta Virgen en la Piedra Vuelvo a repetir, está rumbo a Gabino Barreda Perteneciente al Estado de Puebla, México De igual forma Unas imágenes De la Virgen De las Virgenes Y varias imágenes que se encuentran dentro de esta pequeña capillita Como pueden observar aquí está la Virgen En la Piedra No sé si logran ver la silueta Y las demás Virgenes e imágenes que la acompañan Como la Virgen de Juquila El Sagrado Corazón de Jesús Y la principal que está hasta arriba Nuestra Virgen De Guadalupe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!